Ahora, que lo haga sentir vivo otra vez. Eso está bien, Snake. Bien. Ahora pelearemos como los guerreros. Mano a mano. Es la base de todo combate. Solo un estúpido debe desligar su vida. La acompensación de los guerreros y las muertes que me lugares encuentran. No, 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 no. Si, la acompensación será usable. Ya está, no. Loろう que tenga una cinta, los guerreros. I Ki de que tenga varios parques. ¡Gracias!